El arte Oaxaca, el arte cultura, tradiciones, gastronomía y mucho talento Las 8 regiones que conforman este gran estado, todas unidas con un solo himno Y desde la tierra del sol, zona de la canción huxteca, guajuapanteleón Llega el orgullo de Oaxaca, los sucesores del norte ¿A dónde, a dónde, a dónde andará? Esa fiesta consentida que algún día recordará Sucesores Todos los que me conocen me apodan el gramo de oro Porque desde lejos brillo como si fuera un tesoro Por una hembra no suspiro ni por sus detención y oro Años de lucha incansable Pegando su alma y corazón para impactarte en cada presentación Sucesores Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosero Su entrega, constancia y energía Ha traspasado a fronteras No hay muro que los detenga La estrella Que tiene mi cielo Se está borrando Sucesores Pero tengo varias nenas Que las visito a ratitos Como no saben su nombre Que dicen el guapacito Humildad, pasión y mucho corazón Puesto en cada éxito Que tú deseas escuchar Y que se ve ese barrio de cadera Y ese zapateado Sucesores Con tus reglas famosas La voz a la celebran Alguien con la rocolosa La voz a la celebran Alguien con la rocolosa Su música está por llevarte A un mundo desconocido Y emocionante El usano se mata así El usano se mata así 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 Secant así Así Muere el usano Muere el usano Los sucesores del norte Yo no quiero ser, yo quiero ser, yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, por ningún motivo, me dejes de amar. Señoras y señores, es tiempo de vivir una nueva experiencia, que impactará todas tus emociones al máximo. ¡Qué famosísima! Ya están sobre el escenario, hoy dirás una noche que jamás olvidarás. Éxito tras éxito, aquí están. ¡Los sucesores del norte! Buenas noches. Agradecemos, agradecemos a los padrinos, allá para todos los amigos que nos invitaron, patricompa Luis Uriel, Jiménez Cruz, y a todos los niños, familia Jiménez, familia Cruz, gracias por habernos invitado. Los amigos, los sucesores del norte, vamos a dar inicio, compadre, a esta música bonita que veamos. Y de mañana muchos líneos sueños. Poteando a él Otros seres me darán y otras piedras pisaré Qué bonitos ojos tiene tu estar La negro de Dios Con su linda miradita me marean con sus estrellas ¡Vamos, Ramírez! ¡Vamos, Ramírez! Antes que te conocía yo entonces te soñaba Y el sangre del cielo casi siempre te he mirado Y me proyecta de mi vida y me sé que tú me quieres Te haces tus amores de que soy de tus querés ¡Vamos, Ramírez! 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 del primer día